Mi papá era una persona muy alegre, siempre estaba con una sonrisa en su cara, era muy servicial, sobre todo muy agradecido con las personas que lo apoyaban, que lo querían. Era una persona demasiado optimista, super perseverante, siempre tenía algo positivo para decir, era muy buen papá, demasiado amoroso, lo hacía feliz servir y también le gustaba ser muy agradecido con las personas, para él el agradecimiento era fundamental y esencial. Siempre trataba a todo el mundo por igual, siempre y con todo el mundo era con una sonrisa, siempre los trataba con amor, con cariño, haciendo sentir como importante y como que quería a las personas y yo creo que eso hoy en día es de pronto más escaso. Uno aporta de lo que tiene y Sergio nos aportó toda esa gran capacidad profesional que tenía, todo ese liderazgo que siempre lo caracterizó y en los momentos más turbulentos, más difíciles de nuestra organización a causa del cierre de los programas de salud, él siempre creyó no solamente en Confenalco Antioquia como institución, sino también en sus colaboradores, en las personas que estábamos detrás de la gestión. Sergio le aportó a Confenalco Antioquia todas las posibilidades en lo profesional, en lo personal, para que esta caja, como él decía, continuara cumpliendo con esa responsabilidad social tan importante. Por estos días posteriores a que el doctor Sergio Ignacio Soto se haya ido, lo hayamos despedido y yo también lo haya dejado ir hacia lo más alto donde yo espero que él se encuentre. Por supuesto que yo extraño a ese jefe, a ese amigo que todos los días cuando teníamos oportunidad de vernos, el saludo cercano, el saludo amable, el pedir cómo estamos, qué situaciones hemos resuelto, de qué manera las hemos resuelto, las tareas las hemos cumplido, de qué manera las hemos cumplido. Esa cercanía de mi jefe y mi amigo, doctor Sergio Ignacio Soto Mejía, lo he extrañado bastante. El doctor Soto llegó a mi tienda cuando fui postulada para atender a Líder en el 2014. Llegó como un comprador incógnito. Llegó a pedir el desayuno predilecto de cualquier persona en una tienda, el salchichón, el pan y una gaseosa. Fue allí donde llegó a conocer mi establecimiento. Fue allí donde, pese a que no es un negocio grande, es un negocio donde encontró lo más especial que tenemos los tenderos, calidad humana. Y creo que fue por eso que se identificó conmigo y con mi negocio, porque él también tenía y le sobraba eso, calidad humana. Nos dejaste un legado muy alto, doctor Soto. Nos dejaste esa representatividad que tenemos que enaltecer y tenemos que sacar adelante en tu honor. Y a Sergio Ignacio, por supuesto, siempre lo vamos a seguir honrando, como él siempre nos lo enseñó, en insistir, persistir, resistir y nunca desistir. A Sergio Ignacio, como él solía decirnos, gratitud, pered. El legado que nos deja mi papá, yo diría que pues amar, disfrutar demasiado la vida, ser demasiado feliz, nunca como olvidar ser agradecido con las personas, con la gente que nos rodea, que está con nosotros, que nos ayuda. Gracias.